Palomera 90 años Pato Donald de Cinemex Así es fanáticos, este año se cumplen ya 90 años de este bonito personaje de Disney. Cinemex lo celebra con esta preciosa palomera del Pato Donald, donde vemos que tiene una figura del Pato Donald y una cubeta metálica. La cubeta tiene el detalle de muchísimos stickers con los diseños del Pato Donald a lo largo de estos 90 años. Y lo que más me encanta es esta figura, vean nada más, está increíble con todos estos detalles como son su gorrito y el traje de marinerito. La verdad si se lo hicieron ya solo falta conocer su precio y su fecha de venta. Así que ya lo saben chicos, deben estar muy pendientes de todas nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Adiós.